¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos dos noticias relacionadas con el trabajo científico que se hace alrededor de COVID-19. La primera tiene que ver con un medicamento del que se ha hablado mucho en los últimos meses, el Remdesivir. Este medicamento que originalmente fue desarrollado con la idea de atacar la epidemia de ébola en África estorba el proceso de replicación de los virus. Recuerde que los virus son estructuras huecas de proteínas y otras cosas más que están rellenas de algún ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias en las que se puede guardar información que puede ser interpretada por la maquinaria molecular de nuestras células y de las células de todos los seres vivos para fabricar proteínas. Si usted tiene cierto tipo de información grabada en esa molécula, la maquinaria molecular de una célula atacada se dedicará a construir copias del agente atacante. Se dedicará a hacer copias del virus. Pues bueno, entre las moléculas que son fabricadas con las instrucciones que vienen grabadas en el ácido nucleico de SARS-CoV-2, se encuentra la información para construir una proteína que sabe copiar el ácido nucleico del virus. Si usted bloquea el funcionamiento de esa proteína de alguna manera o impide que se fabrique o impide que funcione correctamente, no se fabricarán copias completas del virus porque los virus fabricados no tendrán ácido nucleico en su interior o tendrán ácido nucleico con información incorrecta o incompleta. El resultado es que la célula que se pone a fabricar virus así no puede infectar a otras células. El proceso de infección se detiene rápidamente. Los virus incompletos, aunque se peguen a otras células, no inician un proceso de infección efectivo. Normalmente de una sola célula salen decenas de miles o hasta más de cien mil copias de un virus y eso puede infectar en principio a cien mil células. Una sola célula puede infectar a cien mil. Este proceso prácticamente queda bloqueado con la acción de este tipo de sustancias. El problema es que a estas sustancias no siempre se les puede bloquear de la manera apropiada. Y por otra parte, no siempre el proceso de bloqueo funciona en todas las circunstancias, no como uno imagina. Una persona que tiene una infección moderada con SARS-CoV-2 puede requerir de hospitalización o cuando menos de vigilancia especial. Va a tener fiebre elevada, va a tener algunos problemas para respirar, que probablemente necesite oxígeno, pero no necesita ventilador. Una persona así, cuando menos esa es la lógica que se puede utilizar antes de tener conocimiento científico sobre el asunto, si este medicamento es efectivo para curar, no para curar, para reducir en mucho los síntomas de personas que tienen COVID-19 grave, hombre, pues el mismo medicamento aplicado a pacientes intermedios debería curarlos completamente, ¿no? Suena lógico. Si una X dosis de Remdesivir puede salvarle la vida a una persona o cuando menos extendérsela, el Remdesivir no salva a todo mundo, pero sí mejora sustancialmente la probabilidad de que un paciente grave logre superar la enfermedad. Bueno, si este medicamento logra interferir la replicación del virus cuando hay muchos millones y millones de células infectadas, la misma dosis de medicamento aplicada a una persona que tiene pocas células enfermas porque no tiene síntomas graves, pues debería acabar con el virus. Hay que tener cuidado con este tipo de lógica porque es la misma que se utiliza para decidir, por ejemplo, que el dióxido de cloro sí funciona. Mire, yo me sentía mal y tomé dióxido de cloro y ya me siento bien, ya me curó. No nos vamos a meter demasiado con la respuesta a una persona que hace una pregunta como esta, pero el primer punto sería, bueno, cómo sabe que usted tuvo COVID-19 y cómo sabe que no está usted entre la gran mayoría de personas que se enferman de COVID-19 y se curan solitas. Pero bueno, regresando al tema. Esta lógica que suena tan obvia, esta idea que suena tan clara, que no necesita mayor elaboración, como todo lo que se hace en el mundo de la ciencia, ha sido puesta a prueba con un examen de doble ciego como el que describimos el día de ayer y hemos descrito en muchas otras ocasiones. Tenemos un grupo grande de personas con características al azar, algunas jóvenes, algunas mayores, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, unos gorditos, otros no, etcétera. A estos dos grupos aleatorios de personas que son en términos estadísticos idénticos, a uno les da Remdesivir y a otros no. Todas esas personas, las de los dos grupos, son pacientes intermedios de COVID-19. Y luego ve en cuánto tiempo evoluciona la enfermedad en los pacientes que reciban Remdesivir y en los que no lo reciben. Con el detallito adicional que también hemos mencionado de que a las personas que se les da el medicamento y las personas que lo ponen, ninguno de los dos sabe que está siendo utilizado en cada momento. La persona que va a poner la inyección en un paciente no sabe si lo que está poniendo es Remdesivir o agua destilada. Se ven igualitas. Tampoco el paciente que recibe la inyección. Cuando esto se hace con gente que tiene COVID-19 avanzado, el resultado es bastante notable. Aumenta aproximadamente en un 20% la probabilidad de que un paciente grave sobreviva. Como le dije, no cura. Pero sí ayuda a que el cuerpo se cure solito. Reduce la probabilidad de muerte en un quinto. Es un porcentaje muy alto. Bueno, pues cuando se hace esta prueba en personas que tienen COVID-19 intermedio, el resultado es que no sirve para nada. ¿Cómo la vi? En el mundo de la ciencia no se vale hacer inferencias gratuitas. Esto que le acabo de contar al principio, oye, si este medicamento mejora en mucho la situación general de los pacientes graves, pues debería curar completamente a los pacientes intermedios. Eso que suena tan normal, tan lógico, no se puede aceptar así nada más porque suena lógico. Si la ciencia se hiciera así, seguiríamos todavía en la época de Galileo. Con frecuencia la naturaleza esconde detrás de su estructura su propia lógica. Lo que suena para nosotros muy normal puede resultar ilógico desde el punto de vista molecular. Aparentemente, no se sabe exactamente por qué ocurre esto, pero aparentemente el remdesivir solamente tiene efecto cuando hay muchas células enfermas que están activamente generando muchos virus. No se entiende por qué con suficiente detalle algunas personas se quedan en la enfermedad intermedia y luego salen, que son los más, y cuáles son los que desarrollan la enfermedad grave, que afortunadamente son los menos. Entendemos que existen algunos factores genéticos, entendemos que involucran el funcionamiento del sistema inmune. Probablemente existe de manera innata en algunas personas algún aspecto del funcionamiento de su sistema inmune que impide que muchas células se enfermen a la vez. y lo que parece conseguir el remdesivir es reducir la probabilidad de que una célula enferma produzca copias útiles del virus, nada más. Esto conviene tenerlo en cuenta porque muchas personas cuando escuchan que cierto medicamento promete mucho contra el coronavirus, lo compran si es que pueden a veces por abajo del agua a precios elevadísimos y lo guardan en casa. Es más, al primer síntoma comienzan a tomárselo y esto por un lado está evitando que el medicamento llegue a las personas que realmente lo necesitan y segundo puede tener consecuencias muy negativas. La hidroxicloroquina puede dejarlo ciego, puede matarlo, otros medicamentos que son efectivos para casos graves pueden bloquear el funcionamiento de su sistema inmune. Entonces, si tiene usted una enfermedad suave de COVID-19, de esas que apenas causan molestias y se toma el medicamento, un medicamento que bloquea la acción del sistema inmune y que solo se debe usar en casos graves bajo la estricta vigilancia de un médico experto, tiene usted un caso débil, se toma el medicamento, se bloquea su sistema inmune y su caso se vuelve grave. El medicamento que es muy potente para curar a los enfermos graves puede agravar a los enfermos que tienen COVID-19 suave. Hay que tener mucho cuidado con la lógica y por favor no salga a comprar medicamentos que se supone pueden curar COVID-19. Teje que los médicos decidan a quiénes van a aplicar esos medicamentos. No se vaya con la finta. Ahora, hay otra nota muy interesante que está por ser presentada a la comunidad científica. Se trata de un trabajo de investigación realizado en Inglaterra sobre más de 500 residentes y personal que trabajan en casas para personas mayores. Estas casas que son muy poco comunes en países como México están diseñadas para atender las necesidades especiales de personas mayores. Son pequeños condominios que cuentan con personal tienen su médico y tienen además personal de enfermería especializada en el trato a personas mayores. Bueno, usted sabe que en estos lugares se dieron muchas instancias de contagio sobre todo al principio de la pandemia antes de que se entendiera mejor cuáles son los mecanismos básicos de transmisión de SARS-CoV-2. El principal mecanismo es por el aire. Y antes de que se entendiera el papel de las mascarillas faciales ahora sabemos que las mascarillas faciales tienen varias virtudes que les desconocíamos al principio de esta pandemia. Simplemente no se había encontrado dinero para que alguien hiciera trabajos de investigación serios sobre la efectividad de las mascarillas faciales cuando menos para casos como este. En estos lugares hubo mucho contagio y desgraciadamente muchos fallecimientos. Una vez que se empezó a entender el proceso de contagio se empezaron a utilizar mascarillas se encabearon procedimientos de atención a los adultos mayores en estos lugares y los resultados empezaron a notarse. El número de contagios empezó a disminuir en estos centros el número de contagios graves también comenzó a disminuir rápidamente. Y bueno los investigadores se pusieron a estudiar los casos de 500 residentes y personal de varios centros de este tipo en Inglaterra en donde se había dispersado el virus algunas personas desgraciadamente fallecieron pero muchos otros se recuperaron. Generalmente el personal que atiende a los enfermos es joven ciertamente más joven que las personas mayores que son atendidas en estos lugares tendrán en promedio quizá de 30 a 40 años. Sabemos que el sistema inmune en general funciona mejor cuando somos más jóvenes. Cuando es usted un adulto mayor y le hacen un examen de sangre que es uno de los primeros elementos que puede utilizar un médico para decidir qué tan bien está el sistema inmune de una persona pues usted se va a la primera parte de este examen que involucra un conteo de las de las células que hay en la sangre lo que se llama la biometría hemática tantos glóbulos rojos por mililitro el tamaño promedio de los glóbulos rojos es de tanto su contenido de hemoglobina promedio es de tanto y luego se van los glóbulos blancos a los leucocitos que es las células blancas es lo que significa leucocito existen varias categorías de leucocitos los eosinófilos los vasófilos los neutrófilos cada una de estas categorías está asociada con un aspecto diferente de la respuesta inmune si usted tiene muchos linfocitos por ejemplo eso podría ser un síntoma de una infección viral si tiene usted altos los eosinófilos eso podría ser síntoma de una reacción alérgica intensa todo eso lo sabe evaluar mejor un médico desde luego bueno usted puede tener muy bien todos sus glóbulos blancos y aún así puede ser fácil víctima de una enfermedad respiratoria porque su sistema inmune aunque cuenta con todas las células que necesita y en las proporciones correctas ya no es tan ágil bueno estos investigadores dijeron si la gente que se enferma en estos lugares y que sobrevive seguramente desarrolla anticuerpos anticuerpos que bloquean la acción del virus bueno seguramente si la lógica que le acabo de mencionar antes se sigue sosteniendo para COVID-19 la gente mayor que vive en un lugar de estos en donde hubo mucho contagio debería tener un porcentaje menor de anticuerpos efectivos contra COVID-19 en su sangre que el personal que es más joven se debería notar la diferencia en la efectividad que tienen los anticuerpos en la sangre de los enfermeros y enfermeras en contraste con la de las personas que atienden por la cuestión de la edad esta es una noticia buena la que le voy a dar realmente muy buena resulta que no más del ochenta por ciento de los residentes de las personas que trabajan en o viven en estos hogares lograron desarrollar una respuesta de anticuerpos contra los virus en promedio general si usted saca sangre de toda la gente de un un hogar para ancianos en donde haya ocurrido un proceso de infección usted va a encontrar que más del ochenta por ciento va a tener anticuerpos porque estuvo expuesta al virus no todo mundo se enfermó afortunadamente pero como todo mundo estuvo expuesto al virus todo mundo cuando menos casi todo mundo desarrolló anticuerpos protectores la lógica de hace rato dice que la gente mayor debería haber desarrollado estos anticuerpos protectores en menor porcentaje la gente mayor de cada cien personas mayores en lugares como estos a lo mejor solamente sesenta deberían desarrollar anticuerpos protectores porque el sistema inmune de la gente mayor no responde ya muy bien que digamos mientras que el noventa por ciento de la gente joven que trabaja allí debería desarrollar una respuesta inmune efectiva no fíjese que no este estudio revela después de explorar la sangre de más de quinientos enfermeros personas mayores que viven en estos lugares personal administrativo etcétera que las personas incluso con más de ochenta años desarrollaron en general una respuesta inmune efectiva a SARS-CoV-2 el ochenta y dos por ciento de las personas con una edad arriba de ochenta años en estos lugares en este grupo de quinientas personas resultó tener anticuerpos neutralizantes anticuerpos capaces de bloquear la acción del virus significa que su sistema inmune reconoció al virus y montó una defensa efectiva y ese ochenta y dos por ciento es casi igual al casi noventa por ciento de las personas más jóvenes que estuvieron en las mismas circunstancias es decir que usted en el mismo ambiente donde hay un montón de contagios tiene gente joven y gente mayor uno esperaría que el noventa por ciento de la gente joven tuviera anticuerpos porque habrá por ahí alguno que por suerte no se expuso al virus o no pudo desarrollar una respuesta efectiva mientras que en el caso de la gente mayor el porcentaje debería ser mucho más bajo y no fue así eso significa que el sistema inmune de la gente mayor parece ser casi tan efectivo para defenderse de SARS-CoV-2 que el sistema inmune de la gente joven y eso significa que la vacuna una vez que logre estimular el sistema inmune en una persona mayor va a resultar ser tan efectiva como en un agente joven a lo mejor un agente mayor va a necesitar dos dosis en una de esas hasta tres pero una vez que se consiga disparar la respuesta inmune en una persona mayor esta respuesta inmune va a ser tan fuerte como la de una persona joven esto es lo que sugieren estos resultados y eso significa que la probabilidad de poder proteger a la fracción de la población que está más expuesta a COVID-19 grave es muy alta parece que la vacuna sí va a proteger a la gente mayor también como a la gente joven con esa consideración que a lo mejor a una persona mayor hay que darle más inyecciones o aspiraciones nasales según la vacuna que toque esta es una buena noticia que además revela que probablemente la debilidad del sistema inmune en personas mayores no es verdadera debilidad sino nada más lentitud y esto podría servirle de orientación a los gerontólogos a los médicos internistas etcétera para decidir cambios en la forma en la que le dan tratamiento a una persona mayor que sufre de una infección probablemente no es que su sistema inmune no funcione sino que tarda más en reaccionar y hay que estimularlo de otra manera y esto se puede conseguir con algunas sustancias muchas vacunas tienen lo que se llama agentes coadyuvantes usted con una vacuna está inyectando directa o indirectamente algún pedacito del virus o bacteria contra el cual quiere usted aprender a defenderse esas vacunas además muchas veces cuentan con sustancias que sirven para llamar la atención del sistema inmune a las cosas que usted acaba de inyectar estos agentes coadyuvantes podrían servir no solamente bueno para lo que sirven que es para estimular el efecto de la vacuna para acelerar el proceso de activación del sistema inmune que el sistema inmune aprenda a reconocer a las partes de SARS-CoV-2 para que la próxima vez que una partícula viral completa se meta al cuerpo puede ser detectada y destruida sino que además podría servir para activar al sistema inmune de una persona mayor que tiene pulmonía a lo mejor alguna variante de estos agentes coadyuvantes que normalmente solo se usan en vacunas se podría aplicar junto con los antibióticos que sirven de tratamiento para infecciones en personas de edad avanzada y esto podría estimular a su sistema inmune para que reaccione mejor y esto podría aumentar el efecto de los antibióticos en personas mayores que es un problema importante que enfrenta los gerontólogos y los médicos internistas desde hace mucho tiempo así que de este descubrimiento no solamente podríamos sacar más en claro qué tan efectivas van a ser las vacunas contra SARS-CoV-2 sino que podríamos obtener nuevo conocimiento que serviría para atacar otros problemas de salud problemas de salud que afectan a personas mayores que por cierto es para donde va la sociedad humana para que el número total de personas mayores en el planeta crezca mucho ¿por qué? porque gracias a la medicina estamos viviendo más tiempo así que ahí tiene no solamente estamos aprendiendo algo nuevo sobre la enfermedad que tanto nos molesta COVID-19 que tanto nos preocupa sino que además estamos aprendiendo algo nuevo sobre nuestro cuerpo algo que también nos puede resultar útil buenas noticias como siempre es gracias a que esta gente está atenta a todos estos indicios y me refiero a los científicos que no solamente estamos en buen camino para vencer esta epidemia ya van encaminadas varias vacunas acuérdese tenga paciencia acuérdese que la naturaleza nos impone su propio ritmo no podemos caminar más rápido de lo que nos permite la naturaleza pero estamos caminando en la dirección correcta vamos a contar con vacunas y con mejores tratamientos mientras tanto ayude a los científicos mantenga su sana distancia mantenga aislamiento social en la medida de lo posible protéjase con mascarilla facial lávese las manos ya conoce las recomendaciones gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias